Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Epiro. Hemos conseguido sobrevivir en una guerra un poco tensa, coño está aquí Megara. Una guerra bastante, bastante mal. Nos decadaron dos guerras seguidas tras ganar pírricamente a Macedonia, como el que dice que le hemos rascado bastantes territorios, con lo cual ahora ganamos mucha pasta, pero por desgracia nuestro manpower no acompaña, ¿no? Y eso es lo que probablemente nos deje como un imperio débil y voluble, ¿no? ¿O voluble? Vulnerable, vulnerable, la palabra sería vulnerable. Nos piden acceso los frigios, creo que eso lo podemos conceder en esta situación. Tenemos poblaciones hambrientas aquí, supongo que porque estaba antes ocupada. Y bueno, ahora mismo estamos en dos guerras, ¿vale? La primera es contra Epiro, Mantinea y Etolia. Mantinea, sí. Y queremos las provincias de Egio y de Toli. Así que probablemente les conquistemos y tratemos de rascarle algunos dineros. ¿Dormir en el timón? ¡Ostras! Puede pasar o dos cosas, perder 15 de popularidad o perder una característica negativa. No sé qué habrá pasado, es como que habremos perdido popularidad porque tenemos esa mala suerte. ¡Pirro, que estás calvo, amigo! Hemos perdido popularidad, me encanta. Bueno, nos asidian aquí. No es da igual que nos asidien estas provincias. Bueno, no sé qué buscan ellos. ¿Qué provincia quieren? ¿Demostrar superioridad? Sin más, nos he querido declarar la guerra porque nos ha visto débiles. Por demostrar superioridad yo entiendo que igualmente puedes quitar provincias. Porque si no, no entiendo muy bien por qué han declarado esa guerra ahí. A ver, producción de personas libres. Felicidad de cultura incorrecta. Vamos a producción de personas libres, yo creo. Con este mantenimiento de tropas también estaría bien. Vamos a sacarlo. Al fin y al cabo esto nos permite tener más tropas. Que bueno, estamos lejos de esa realidad. Pero bueno, ya todo lo que se irá acumulando puntos y tal, pues yo qué sé. A esto, ocuparnos provincias a ellos no les da nada de warscore. Lo que les daría warscore es ganarnos batallas y no nos van a ganar batallas. Entonces, lo bueno es eso, que obviamente nos quitan población y tal. Una U. Eso es un rollo, las cosas como son, pero bueno. A ver si podemos terminar estas guerras y gozar de un tiempo de paz. Es que no pido más realmente, tío. No pido más, pero es lo que hay. Por cierto, mogollón de fuertes aquí. Si tomamos Olimpia en algún momento, ¿qué pasará? Olimpia, por cierto, que tiene dos fuertes, quiere defenderse a toda costa. Pero, si tomamos Olimpia, tendremos que eliminar algún fuerte por ahí, casi seguro. Y Sparta bastante fuerte en esta partida. Y luego que por aquí están Frigia y Macedonia. Macedonia, a ver cuándo le podemos volver a dar paz. O sea, volver a dar paz, volver a dar caña. Que bueno, Frigia cada vez está más pequeña, pero no lo suficiente quizá, ¿no? Están en guerra entre ellos. Frigia y Egipto a la zaga. Qué chula me parece esta bandera, tío. La de Egipto. Me parece súper bonito. Tengo ganas de jugar con Egipto. Pero Egipto lo jugaremos en streaming seguramente. Es que Frigia está súper tocha. Así de que falonía. Ok. Vale, y tú te vas a volver ahora a la capital y vas a estarte ahí muy tranquilamente. Podemos darle paz separada a esta gente. Sí. Ha durado lo suficiente la guerra, imagino. Y ya unificamos Epiro por fin, chicos. Yeeey. La élite del país Etolio. A tomar por culo la élite del país Etolio. ¡Oh, qué bonito! Provincia de Pirión, Grecia. Todo nuestro. Por fin, ¿eh? Ha costado, tío. Vale, hay algo aquí que nos dé hierro. Quiero provincias con hierro para hierro, tío. No. Metales básicos. Tela. Hierra ahí por aquí, tío. Ganamos el asedio de Egio. Buah. En Argos. Tenemos que intentar llevarnos esto a esta zona en la siguiente guerra con Macedonia. Yo entiendo que nos volverán a atacar en algún momento. Venga. Pedimos la paz. Manitea. Manitea no lo quiero. Sabiamente lo querría. Pero no tenemos forma de defenderla tampoco, así que no nos rayemos. 76. Bueno, no está mal. Vamos a jubilear ahora a los mercenarios. Lo que pasa es que nos vamos a ver muy vulnerables, ¿no? Pero bueno. Seguimos en esta guerra en la que obviamente no vamos a hacer nada, ¿no? Disolver unidad. Nos cuesta 106 ducados. Vale, pero ahí lo tenemos. Por fin hemos terminado estos siglos de guerra. Ah, que lástima no haber pillado esta región de todos modos, ¿eh? Para estar más conectados. Todos modos el terreno intransitable. Este no sé ni si es colonizable. No, no es ni colonizable. Y aquí. Uy, me suena la lavadora. Pues voy a tener que aguantar un poco. No podemos colonizar porque la población de origen tendría que tener más poblaciones. 10. Vamos a tener 9. Aquí hay una propiedad privada del almirante. Pues eso que se lleva, tío. Vale, tenemos bastante pasta. Vamos a bajar mantenimientos. El de tropas ya casi me da hasta miedo bajarlo, tío. Porque cada nada nos atacan. Ganamos 15. Una burrada de pasta. Que vamos a invertir en hacer sobre todo fuertes militares, ¿no? Pero quiero también hacer alguna fortaleza estratégica. Sobre todo por aquí en el norte. Aquí no puedo, tío. Sad. Bueno, aquí necesitamos una 100%. Y quizá aquí en Apolonia otra. Creo que es bastante estratégica. Sí, vamos a hacer estas dos. Me parece, creo que es lo correcto. Vamos. Tío, está sonando la lavadora. Bueno. Y aquí vendría muy bien otra. Esta la podemos subir de nivel. Y aquí también podemos subirla de nivel. Vale, venga. Campos de entrenamiento. Campos de entrenamiento lo suyo es hacerlo en algunas que tengan muchas poblaciones que puedan ser militares. Así que vamos a buscarlo con cierta cabeza. Esta, por ejemplo, está genial. Dodoka tiene bastante también. Pero aquí no podemos hacer más tropas. Aquí tiene 6. ¿Puedo verlo, tío? Tipo de mapa de población. Esta, por ejemplo. 5 personas libres. Pelano es nuestro. Esto tampoco es nuestro. Esto tampoco es nuestro. Pues sí. Estas son las más pobladas. 7 personas libres. 9 personas libres. Es que esta sería brutal, tío. Ojalá creciera un poco más. Y aquí tampoco podemos. Aquí tampoco. Tío, me cago en la puta lavadora. Voy a tener que ir un momento, chicos. Podría cargarme un granero. Buah, es que esta es muy buena, ¿eh? Cargarme un granero y hacer aquí otra construcción. Nada, pero es que pudiéndolo hacer en otra provincia, ¿no? ¿Recompensa para los veteranos? Bien, supongo. Cuatro personas libres. Seis aquí. Aquí podemos hacer una. Aquí podemos hacer dos, en realidad. Aquí también podemos hacer... Bueno, cuatro no es muy allá. Vamos a hacer aquí. Son seis. Cuatro. Y siete. Bueno, también podemos ahorrarlo un poco y ver bien dónde meterlo. Aquí, por ejemplo, ocho personas libres. Ven conmigo. Las fortalezas tardan un montón en hacerse, así que bueno, yo qué sé. Vale, y cuando tengamos este ejército regenerado, que es de once, es enano, pues ya haremos más unidades en cuanto empiecen a acumularse más tropas, etc. De momento, pues tenemos que lidiar con lo que tenemos. A ver, inventos. Tenemos un montón de opciones. A ver, código de derechos. Inversión en tecnología. Producción nacional de personas libres. Vamos a hacer esto. Es que todo lo que sea más población, tío, yo creo que es impepinable. Es que ganamos una barbaridad de pasta. Para lo grandes que somos, está genial. Que bueno, no está mal, eh. Lo vamos a utilizar en edificios. Me molaría llegar a tener 500 de población. Voy un segundo. Buah, es que voy un segundo. No, no. Voy a quedarme a terminar el capítulo. Es que la lavadora está pitando, tío. Bueno, hay nadie en casa a quien le pueda molestar. Espero que los vecinos se aguanten. Lo único. No, no creo que esté molestando a ningún vecino. Relax. Megara nos quiere, ¿no? Megara es cole... No, no. Estamos en guerra, supongo. Tiras está como jodido. Ah, que ha declarado... Tiras contra Tracia. Pobre Tiras, ¿no? O sea, ¿en dónde se ha metido? Le han venido a ayudar y todo. Ebolia. Ebolia me mola mucho el nombre, tío. Ebolia me parece un nombre como para ponérselo a mi hijo. No, tampoco. Pero bueno. Venga, ya estamos acumulando manpower. Lo suyo sería lo primero, tío, antes que acumularlo, ir creando un ejército. Sobre todo, yo creo que sería lo importante en el campo de entrenamiento. Pero bueno, nada, va a ser un capítulo más relax. Pues bueno, os cuento el plan que tenía hace tiempo, antes de entrar en esta guerra tan lamentable. Ostras, Roma está muy fuerte en esta partida. Bueno, si no, Roma aquí se impone a alguien, Samnio o quien sea. Me molaría tratar de conseguir Magna Grecia. ¿Esto qué es? Apulia. Tarento. ¿Todo esto es Magna Grecia? No sé, ya nos mediremos con Roma más tarde. Pero es que antes estaba como muy vulnerable la gente de Mesapi. Y estuvimos, estoy a punto de atacarle y justo me atacó Macedonia. Y es lo que me hubiera molado un montón grabar. Pero bueno, necesitamos unos años de paz. También nos tiene que bajar la expansión agresiva, tenemos una barbaridad. Si supera el 50 tenemos penalizaciones. Petición. Los residentes más alineados de Skodra envían una petición formal por parte de toda la provincia. Se quejan de la dureza del gobierno de Húmenes Zenodid. ¡Uh! Quiero que gane Lealtad. Lysimacos Zenodid se ha muerto. Ok. El filósofo era bastante bueno este tío. Vean, este nivel 7. Ojalá tener hoy en día filósofos en las cortes tío. O sea, filósofos en el gobierno. ¿No? Bueno, obviamente no que mandaran tío. Pero sí que estuvieran ahí, yo que sé, dando murga mínimamente. Vale, y cuando vayamos teniendo 200 o así hacemos edificios. Y bueno, que básicamente en el siguiente capítulo pues ya veréis que habrá, cuando entréis veréis que ha pasado tiempo. Y ya nos prepararemos para otra guerra o lo que sea. Ok, pero de momento vamos a jugar pacientemente. Aquí tenemos un montón de ciudadanos, eso está genial. Ojo, es que hay 16 ducados, ¿eh? Está genial. Vale, la siguiente la tendremos. Aún queda un montón realmente. Es que claro, los descuentos de tácticas militares generalmente los conseguimos con la tecnología. Cuando está lo suficientemente avanzada, la vamos pillando. De todos modos, pese a que podríamos tener más ciudadanos y tal. De hecho, fijaros la cantidad de poder de oratoria que tenemos y de poder religioso. Pese a que podríamos tener más ciudadanos. Considero que lo suyo es tratar de equilibrar, ¿vale? Considero que lo suyo es que haya bastante todas las poblaciones. Que no está mal, por ejemplo, que haya... Bueno, aquí está desbalanceado claramente. Pero que no está mal, por ejemplo, que haya muchas personas libres en alguna provincia. Porque eso es lo que nos va a hacer es darnos manpower también, ¿no? Si estoy mirando bien. Si ejército local. Es que es lo que nos interesa. Pero mirad que el límite de manpower que tenemos son 78k. ¿Vale? Y estamos en 900. ¿Vale? Así que... Ahora, de todos modos, aunque nos declaras en la guerra, no está mal tener acumulado. Porque las tropas las reclutas enseguida. Ese no es el problema. Realmente el problema es tener todos los dineros, ¿no? O sea, tener los hombres. Es que las tropas mueren muchísimo en las batallas. Hay que tener un cuidado que flipas eligiendo qué conflictos quieres escoger y cuáles no. Porque es una barbaridad lo que te vuela. Vamos a hacer sacrificio a los dioses para aumentar nuestra estabilidad. Que nos da buenos bonus. De impuestos, etc. Y podríamos hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Estabilidad 3. Está bien. Yo que sé. Más impuestos nacionales, legitimidad, más puntos de investigación. Lo veo de lujo, tío. Y tampoco se emplea en muchas más cosas el... Esto, tío. O sea, realmente. Mira aquí, fijaros. Todas estas exportaciones nos dan pasta. Pero, obviamente, podríamos escoger quedárnoslas en nuestro territorio. Y eso nos daría quizá más pasta por tener excedentes. De hecho, en nuestra capital... ¿De qué tenemos excedente? Bueno, tenemos excedente de cosillas. Fridad nacional de esclavos... En general, en general, da poco, da poco, da poco el excedente, pero no está mal. O sea, no es como que no rente. Yo creo que está bien, es algo que merece la pena. Fridad de... Ingresos de comercio. Expansión agresiva. Estoy pillando muchos cívicos, pero creo que es lo que más nos interesa ahora mismo. Bueno, hacer pasta. Interesa siempre. Pero fijaros, en unos pocos años, lo que nos hemos expandido realmente... O sea, como 30 años, 35 años, lo que nos hemos expandido es una locura. Y la pasta que hacemos ahora... Y esto, no sé, es solo el comienzo. Así que por unos años en paz tampoco pasa nada. Recuperar, como digo, nuestras tropas... Es que fijaros, con 200 al mes hasta acumular 76k, tú me dirás. Tú me dirás cuántos años hay que estarse sin hacer nada. A ver si terminan pronto esta guerra. Y dejan de darnos murga por un tiempo. De hecho, es que ni siquiera le han asedido todavía una provincia. No sé a qué esperan. Realmente. En fin. En fin, nuestros objetivos después de esta época de paz, que ya digo que va a ser grabada fuera de cámara, a no ser que haya algo muy interesante, pues empezar a grabar. Los objetivos van a ser, obviamente, conquistar Macedonia y terminar de unificar Grecia, ¿vale? Cuando tengamos todo este cacho. O nos metemos, yo que sé, en Pannonia, Dardania o algo así. Ya veremos. Pero de momento ya digo que esa prisa tampoco existe. Quizá alguna fortaleza más. Aquí, por ejemplo, me gustaría mucho construir una. Si aumenta el límite de población. Que, bueno, de momento va creciendo y tal. Que me gustaría saber cómo aumenta exactamente el límite de edificaciones. Tengo muchas ganas de que salga el juego, empiecen a actualizar la wiki y estudiarme la fondo, tío, para saber muy bien cómo funcionan muchas mecánicas, tío, de las que tengo dudas. ¿Vale? Y aquí nos faltaría Kea. Esto es Etolia también. Esto es Etolia. Y esto es Gelas. Nos faltan como cuatro provincias en Grecia todavía. A ver. Tema límite de rutas comerciales. Tenemos solo una sin utilizar. En Tesalia. ¿Qué podemos traer a Tesalia? Pues cereales. De Or... O... Or... Os... Os... Ro... N... Regimiento de población local del 05. Es que es como... No sé. No hacer crecimiento de población me parece estúpido, tío. Es que si no haces crecimiento de población, literalmente, ¿qué haces, tío? O sea, vale. Ganar más dinero está genial. Quiero decir, por ejemplo, con los augurios, ¿no? Ahora, por ejemplo, el impuesto nacional. Estamos haciendo una pasta que flipas. Y eso nos viene bien porque mientras no tengamos manpower vamos a tener que... Vamos a tener haciendo edificios y demás. Pero ahora mismo, en cuanto se nos acabe, que es un 27% extra, que es una barbaridad. En cuanto se nos acabe, si sigo ganando una pasta decente, rollo 13 educados, 13 euros al mes, 13... No sé cómo considerar esta puta moneda, tío. Pues eso, en cuanto tengamos, si sigo haciendo dinero, pondré crecimiento de población. Porque es que es como... Que renta demasiado, ¿sabes? No, por impuesto está claro que hacemos una pasta que flipas. Tenemos esclavos helenos. Es que eso no sé hasta qué punto está bien. Quiero decir, son nuestra cultura. Es como estar esclavizando a tu gente, es absurdo, ¿no? Quiero decir, si fueran esclavos... No sé, ¿qué otra cultura? Teracios o algo. No, pero es que no sé. No, todo esto es griego. Requiliria. Es que todo esto es griego, tío. Literalmente podríamos tratar de unificar Grecia. Y los frigios son persas. La cultura frigios gigantesca, tío. Y esto se considera cultura egipcia, pero la cultura egipcia realmente sería como griega, ¿no? Nilótica. Cultura nilótica. Supongo que eso existe, ese concepto. Considerar las culturas nilóticas. Crear las culturas que nacen en torno al nil. Not bad. Supongo. Fustuarium. No hay nada que inspire tanto a un soldado como el miedo a una muerte vergonzosa. Es que si tuviéramos infantería pesada, pero aún no vamos a poder. Y parece que la gente no tiene hierro o no lo quieren compartir. Que es probable. O sea, quiero decir, ¿qué unidades puedo crear? Ah, aquí puedo. Tenemos hierro aquí, entonces. ¿Aquí? Tenemos hierro, tío. Pues vamos a hacer un ejército de pesados muy, muy decente. Hierro en hipatia. Grande hipatia. Muy, muy grande. Tío, qué lástima, por una provincia. Es que no sé, tío. Esa guerra quizá me persiga en sueños, pero yo no veía nada claro seguir conquistando ahí. Y fijaros, la guerra con Macedonia nos vendría súper bien. Unificaríamos estos dos territorios. O sea, los tendríamos conectados. Y estos de aquí también. Podríamos cruzar entre ellos. ¿Vale? Y luego, obviamente, lo de Gelas, pues típica cosa que no está mal. Pero, por cierto, ¿cómo vamos de población aquí? Aquí son casi nueve cuando crezca esto. En enero. ¿Enero del 89? Colinas. Población de la ciudad. Valor de civilización. Muy lento. Va a tardar. Podríamos trasladar alguna unidad aquí. Podríamos trasladar algún esclavo. No es mala provincia esta, además. No es nada mala esta provincia. Están atacando a Atracia por todas partes, tío. Cambio en expansión agresiva. Esto podríamos hacerlo. De hecho, podríamos poner postura no velicosa. Vamos a hacerlo. ¿Puntos de investigación no es malo? Oh, la Atracia estás en la mierda, tío. Vale. ¿Cuánto ganamos? 15. Pues vamos a poner crecimiento de población. 100%. Vale. Entonces, la cuestión es esa. Atracia está mal. Maceonia supongo que la protegerá a bastante gente. Egipto y el imperio se leucitó. A nosotros no nos van a hacer nada. Vale. O sea que cuando llegue el momento podríamos ir a la guerra con ellos. Eso está bien considerarlo. Y luego estos del sur. Molaría ya mucho como terminar de una vez por todas con ellos. Estamos garantizando a esta gente. Nos llevamos mal con ellos. Esparta, Macedonia, Tebas, Beocia. Podemos hacer una guerra metiéndonos con todo el mundo. Estuviéramos las tropas suficientes. Pero no va a ser el caso. Y a ver, sinceramente, con la cantidad de tropas que tenemos, no va a ser el caso. Quizá en el futuro veremos. Invento. Duración de augurio. Duración de augurio lo veo bien. Vamos a hacer duración de augurio. Fug. Felicidad de cultura primaria. Eso está bien también. Crecer más rápido y esas cosas. Menos expansión agresiva. De esto no me llama nada de momento. A ver, disciplina de caballería de infantería pesada. Ahora mismo que podemos hacerlo, pues sí que moraría, ¿no? Bueno, legitimidad menso la cambio de 90 de oro. Está guay. Vale, vamos a hacer algún edificio. Podríamos hacer también campos de entrenamiento al Tuntún. Está claro. Pero casi que nos reta. Alguna fortaleza interesante nueva que podamos hacer. Aquí nos faltaría una, yo creo. Y aquí en lisos, por aquí arriba. Lo que pasa es que esto es un poco raro. Aquí. Sería en esta región. Y por aquí falta una 100% seguro. Es que farsala, tío. Farsala sería tan bueno. O Larisa. Larisa o farsala, tío. Una de estas dos sería muy buena. Pero es que no sé cuándo vamos a poder hacer aquí un edificio, tío. Cargarnos el granero no estaría mal. Puedo hacer los al Tuntún. Aquí no podemos hacer nada. Claro, es que hay otros que van a rentar más el mercado o un granero. O uno con muchos esclavos. Esto es nuestro. Venga, vamos a hacer aquí uno. Aquí nada. Aquí podríamos hacer un mercado, yo creo. El giros es bueno. Un mercado aquí podría estar bien. Más nivel de civilización, impuestos. Quizá granero para que crezca más rápido la gente. Sí, aquí necesitamos que esto crezca. Vamos a hacer un granero. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer otro... Otro campo de entrenamiento. Mismo. Venga. Avances religiosos. No hemos puesto a nadie. Madre mía, Tracia estás fatal, amigo. Mucha suerte. Casi podríamos romper la... 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 Alianza ya con ellos. Tres... 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 Mira, seis. Aquí está muy bien. Venga, ya a ver uno más. Este estaría genial, tío. Tres... Uno... Tres... Dos... Cinco. Pero aquí no podemos. Cuatro. Aquí hay muchos esclavos. Dos... Dos... Tío, voy a tener lo que hacer en los de cuatro. Sí. En alguno hay cuatro. No sé. Hay pocas provincias ideales realmente. Eso es la... Esa es la realidad. Con la cantidad de población que hay aquí, tío. En noviembre del 87. Quizá en noviembre... Se amplíe esto. Diría que cuando hay mucha población... Tendrían que ir apareciendo edificios. ¿Qué podría ser cada... Cada quince? Cada cinco, ¿qué diga? Cada cinco un edificio. Vamos a calcularlo. Diecis cinco. Diecis cinco, quince, obviamente. Tendríamos aquí veintidós. Tres edificios. No me cuadra. Tío, tracia. Venga, aquí va bien también. Y bueno, ¿cuánto manpower tenemos? Dos treinta al mes. Es que no... No afecta, ¿eh? Yo creo que afecta al total. Setenta y siete mil. Tiene más sentido. Venga, hazle... Hazle una paliza a Roma, eso es. Que Roma no esté tochísima. Por la pena mía, darme por el culo. Nada, está en gara con el sur. No tiene nada que hacer esta gente. Bueno, depende también de cómo juegue Roma, ¿no? Claramente, pero... Es que claro, no es que necesitemos setenta y siete mil de manpower. Es que necesitamos eso más los ejércitos que queramos crear. Que ahora mismo creo que tendríamos que tener como tres ejércitos. Unos... 60Ks en ejércitos, tío. Tenemos 11. 60K es quizá exagerado. Pero... Entre 40 y 50... Yo creo que sí. Dos ejércitos poderosos. Tracia va a explotar. Nada, y tenemos que vernos fuertes, realmente. Cuando tengamos... 20Ks o así, crearé un ejército. 2-3-1, tío. 2-3-1, es que cambia el máximo, tío. O sea, lo que afecta yo creo que es la población, al fin y al cabo. Lo que amplían los campos de entrenamiento es el ejército total. Tebas ha hecho una reclamación. Estás imbécil. Este imbécil 100%. Buah, súper buena provincia, eh. Frigio. Nada, ya les daremos caña a esta gente. Haces de la Toria. Maravilloso. Vamos a hacer felicidad de cultura primaria. Que no estamos subiendo la casi nada. Y el Fustuarium también estaría genial cuando empecemos a crear... Eh... Infantería pesada. Que da un poco el objetivo. Y bueno, conforme avancemos por aquí, va a estar brutal. A ver, Naufragio. Este tío es todo viejo, tío. Y es muy leal a nosotros. Una ruta de importación más. Por 135 ducados hasta el final del juego. Puedo darle a Play. No, hay que aceptar 100%. Buah, qué pena, tío. Una ruta más... ...de importación local en todas las provincias hasta el final del juego. Esto... Renta seguro, tío. Ah... Vamos a estar un poco en déficit. Más ola hasta el final de mes, realmente. Pero fijaros. Si es tal cual... A son la capital. Joder, pensad que era en cada provincia. Hay alguna tecnología que es en plan... En cada provincia. Eso es brutal. Y por cierto, cuando subimos a potencia regional... Eh... Conseguimos que nos den más puntos... ...por cada uno de estos, ¿vale? Dios, debería promocionar poblaciones o algo. O hacer algo con esta oratoria, realmente. Aunque fuera... Simplemente hacer reclamaciones por toda esta zona. Por tenerlas. No nos da... Eh... No nos da Warscore en sí. Así que no estaría mal. Si no nos da expansión agresiva. Más potencia augurio. Yeah. Nada, nos quita felicidad y tal. Pero no es grave. La expansión agresiva. Realmente. A ver, vamos a hacer esa ruta comercial. Tío, me gustaría eso. Quizás cada 10. Límite de suministros. Ciudad capital. Nivel de fuerte. Guarnición. Guarniciones ignoradas menos 50. ¿O no? Vale. Pues no sé. Quizás cada 10 de... Eh... Valor de civilización. Eso podría molar. A ver, en plan... Farsalo. No, porque aquí tendría 4. No sé. Seguimos investigando y tratando de aprender. Cereales. 100%. Palmil. Nos hacen reclamaciones. En fin. Usaré el poder de oratoria probablemente en hacer reclamaciones sin más. Porque luego no nos den tanto a expansión agresiva y esas cosas. En fin, chicos. Gracias por llegar a este capítulo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.